Donde vamos a estar firmando un convenio con la Asociación Cultural Cabling para cooperar en el desarrollo de las artes y las cuestiones son vecinos nuestros y tenemos una interacción que la estamos plasmando ahora en un convenio y luego vamos a tener un reconocimiento mutuo entre la Universidad de la República y la Asociación de Amigos de la Universidad que para esta ocasión ellos organizaron a través de la maestra Lilia Muñiz y su casa de arte allí en Punta del Este la donación de tres pinturas realizadas por tres artistas del departamento de Maldonado y vamos a estar haciendo la recepción de las obras y termina, y ahí sí que los estudiantes tuvieron el rol central con el evento que se llama Tocó Venir Tocó Venir al Este, que es la Bienvenida a la Generación cosa que no habíamos podido hacer en los últimos dos años y bueno, este año sí, por suerte, vamos a tener música en vivo desde las 7, 8 de la noche hasta 2, 3 de la madruda un Poder Construye un Poder Amigos de la Universidad